Hola amigos, somos amigos de hoy de siempre, el Internacional Grupo La Amiga Nos invitamos a este gran baile de feria Este miércoles 9 de mayo En Santa Cruz, Tierra Negra Mazatlán, Mije, Oaxaca Nos esperamos, no falte Recuerden, allá nos vemos Sus amigos de hoy de siempre, el Internacional Grupo La Amiga Me quedé Volverás como todas Con el alma y fe